El éxito Si alguna vez pensaste que la vida te pasó todo el tiempo por encima Si alguna vez cruzaste la tormenta y sin querer la buena suerte empieza Cuando pensas que nunca nada llega Cuando pensas que solo habrá tristeza Cuando tu cuerpo se agota en la alargada La buena suerte te toca y todo arranca Eso es el éxito amor Pararte y dar pelea Tratar de ser el campeón Sácate toda la mierda Y si olvidaste tu sonrisa en una esquina Cuando pensas que hay demasiado en tu mochila Cuando pensas que nada te levanta La buena suerte te toca y todo arranca Eso es el éxito amor Pararte y dar pelea Tratar de ser el campeón Sacarte toda la mierda La buena suerte te toca y todo arranca Más bajo el levantamiento Y cuando crean Que vienen luchando desde hace tanto tiempo De un algo personal Y crean que su sueño está perdido Miren al costado porque quizás hoy Es el comienzo de sus sueños Y hoy todo cambia No dejemos de soñar Porque si dejamos de soñar Estaremos muertos Así que vamos para arriba en Argentina Quizás A veces el que habla pierde Pero el que habla tiene más ideales Y de un tiempo a otro Lo que fuimos notando Es que lo único que hizo la política Fue dividir el pueblo Demostremos que la música une Que la música no mata Que la música sana Y podemos compartir en familia Como los chicos De 8 o 7 años La juventud Y nuestros padres Que pueden estar escuchando ahí Así que sacate absolutamente toda la mierda Que tengas adentro Y empecemos a respirar El mejor aire que podamos encontrar ¿Ok? Sí Arriba, eh Sácate toda la mierda 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 Y vamos a decirles Mis amigos Esta es mi banda de rock Hoy no se te acuerde quién verás Esta noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo Ya se va acercando la previa, el baile de vida, pero En caso de rey no está y me voy La gente me pregunta, ¿por qué me duras tantos de amor? Te juro es inexplicable, lo que siento yo con mi bandera Hoy, toca mi banda de nuevo, y espero verte en el juego Espero verte en el juego, a vos mi amor Hoy, cruzando la avenida, la gente me aterriza Quinta bandera, compito y yo me voy Se muera en la nama, y la noche recién empezó Quiero guitarra en reglas, quiero cantar de canto al gala Hoy, 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 hoy me subí a tu al gala Esa noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo Hoy, toca mi banda de nuevo, y espero verte en el juego Espero verte en el juego, a vos mi amor Que bailarán, que bailen hasta los muertos Y que la noche se llegue al arroz Quiero guitarra en reglas, quiero cantarle tanto al gala Que bailarán, 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 que Sonido a la caravana y la noche recién empezó Quiero guitarra tan reales, quiero cantarle tanto al balón Y voy a ser Quiero cantarle tanto al balón Y voy a ser Quiero cantarle tanto al balón Y voy a ser Quiero cantarle tanto al balón Y voy a ser Quiero cantarle tanto al balón Y voy a ser Quiero cantarle tanto al balón Y sé que estoy muerto en vida, mi amor Y voy a ser Quiero cantarle tanto al balón Y voy a ser Dentro de mi mochila Hoy Los mejores momentos Que pasen con vos Que pasen con vos Por recuerdo Y foto de los dos Quiero cantarle tanto al balón 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 Quiero cantar en paz Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, obvio, en mi vida falta amor, hoy dame un poco más de amor, no tengo un buen tirano, hoy dame un poco más de amor. ¡Gracias por ver el video! Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, obvio, en mi vida falta amor, hoy dame un poco más de amor, no tengo un buen tirano, hoy dame un poco más de amor, no tengo un buen tirano, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, obvio, en mi vida falta amor, no tengo un buen tirano, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy dame un poco más de amor, no tengo un buen tirano, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, obvio, en mi vida falta amor, no tengo un buen tirano, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Lo pienso y te extraño, hoy dame un poco más de amor. Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño. Yo la iglesia en busca de consuelo. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. Más que ayer, hoy, veo todo tan extraño, hoy dame un poco más de amor. guitar solo Siento el perfume Que me acompaña No puedo olvidarte No voy a olvidarte Te dije al oído Y es una promesa Hablamos un rato Antes que partieras Y quise te amo Como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y vuelvo Y vuelvo corriendo Enfocada en tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Desperto frusteado Y todo ha terminado Desperto frusteado Y todo ha terminado Desperto frusteado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuántas lágrimas murrieron sin hablar Tu sonrisa le gustaba más Cuántas noches caudino sin dormir Cuántos días esperándote ver venir Cuánto más, decime cuánto, cuánto más Cuánto no eres menor No aguanto más, no aguanto más Una estrella no me para de seguir Voy mintiéndome para poder vivir Cuánta gente camina igual que yo Cuánto cuesta avanzarme este error Cuánto más, decime cuánto Cuánto no eres menor No aguanto más, no aguanto más No aguanto más, decime cuánto más Cuánto más, decime cuánto, cuánto más Cuánto no eres menor No aguanto más, no aguanto más Cuánto más, decime cuánto, cuánto más Cuánto no eres menor No aguanto más, no aguanto más No aguanto más, decime cuánto más Cuánto 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 más, decime cuánto más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya lo ves, todos igual que ayer Espero encontrarlos en alguna esquina Y voy correr, los bares otra vez Y vuelvo atrás a tarde con olor a arroz Ya no me importa si ella nunca más me quiere dar su amor No me entiende que me llena mucho más el reloj ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no puedo mentirme Tan solo sé que te fuiste Recuerdo que ya te quedé pediste ¡Arriba! Más mejor no tengo ganas De olvidar algo Dejo la botella vacía Y el alma tan fría Pero no es algo corto yo Porque es imposible Volver a encontrarte Porque es imposible Volver a encontrarte Porque es imposible Volver a encontrarte Ni siquiera me dejó La mirada de adiós La noche en fin Eso era amor en los besos Y todo terminó Yo era la luz de sus ojos Y era el agua de su arroyo Y todo terminó Y siquiera me dejó La mirada de adiós Yo llevo de mi conexión Y mis sorpresas Lo de todo Lo de todo En la noche fui su estrella Y hasta la luz de su vela Y todo Y todo lo olvidó Prometido hasta lo prohibido Me dio cita tan solido Y todo lo olvidó Y siquiera me dejó De olvidar algo en Dios Te llevo de mi conexión Y mis sonrisas La mejor Y siquiera me dejó La mirada de adiós Se llevo de mi conexión Y mis sonrisas La mejor Y siquiera me dejó La mirada de adiós Se llevo de mi conexión Y mis sonrisas Y mis sonrisas La mejor Y mis sonrisas La mejor Y mis sonrisas Y mis sonrisas No hay cosas No hayas No hayas No hayas No hayas No hayas No hayas Tomino la noche Como ninguna cuna, las calles del barrio fueron su cuna. Ella no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana, despertara el sol y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras, solo buscaba alguien que era mala. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue dentro de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. El barrio soñaba su hermosa locura. Ella caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue dentro de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Y en la canción. Ella cantaba. Ella también puede ser más lento. Viene la noche como ninguna, las canciones del barrio fueron su cúmplona. Ella pensaba cada mañana, despertar el sonrío y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de algo mejor, ella sabía que volver sería mucho peor. Nacía en el dolor, se fue dentro de una canción, ella pensaba para engañar a su propio dolor. Nacía en el dolor, se fue dentro de una canción. Él con su banda y crear un poquito mejor la idea del tema. Hoy por suerte nos encontramos con Agustín, uno de los vientos de Nopalese. Así que va a tocar con nosotros, fuertes aplausos. Alumbramelo que me quedo, ahí está. Agustín, vos y Talarita son los más grandes. Bueno, espero que le disfruten. De madrugada desperté, me encanta lo que haces. Y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñarme impida. Cuántos amores me gané y cuántos fracasé. Pero sigo amando porque es mi vida, dos amigos conocí y cuántos que perdí. Pero sigo con los que más querían. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. De noche puedo sentirte fiel. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Me agarras la mano hasta se caer. ¿Cuántas canciones que canté y cuántas que lloré? Pero sigo cantando porque es mi vida ¿Cuántas noches te perdí? Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más mi vida Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Perras la mano antes de caer A ver o qué, dale que nos vamos, ¿eh? Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez